Como ustedes saben, quién están eligiendo a los nominados es el público. El lunes eligieron a Alfredo, día martes a Pantera y hoy miércoles, como cosa rara, y aunque ya lo presentíamos, le tocó a Karen Sevillano. Así es, mientras Carla y Cristina le daban la información a los participantes, Karen dijo que por qué, si ella se ha portado bien, pero parece que estas votaciones ya estuviesen arregladas y todos los papillas al parecer van a entrar. A la placa. Lo cierto es que varios de los participantes están sorprendidos con todo lo que está pasando. Ya los papillas se están preocupando porque no están recibiendo apoyo del público. Por lo contrario, están recibiendo antes poco apoyo y ahorita ya con Karen ya tenemos prácticamente a todo el equipo dentro de la placa. Toca esperar para ver los próximos nominados de estos dos días a ver quién va a hacer competencia con ellos. ¿Ustedes qué opinan de que Karen Sevillano haya entrado a la placa? Déjenmela saber en los comentarios, por supuesto.